¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, perfecto, ¿ustedes? Bien, bueno, aquí estamos transcurriendo la marcha, una marcha importante en Mar del Plata, que siempre acostumbra a una buena concurrencia para estas citas y que ha superado recién la instancia habitual del himno nacional, que es un poco el primer broche que tiene este encuentro. Tengamos en cuenta hoy que está, bien decías, más temprano, el cierre de la temporada, de alguna manera, con este febrero que se va, un día de sol, y la gente igualmente ha respondido, ha acompañado bajo las distintas consignas, pero fundamentalmente con el tema de la vacunación VIP, incluyendo también siempre otras consignas históricas para estas protestas como son la corrupción y el reclamo de justicia. Muy bien, se ha llenado mucha gente. Contanos cuál es la principal consigna o qué recogiste de conversar allí con la gente o los escuchamos directamente. Darío, a ver si nos das algún testimonio. Bien, aquí vamos a hablar. ¿Por qué el 27F? Porque es porque tenemos un gobierno corrupto, incapaz, ignorante, que juega con la libertad y con la salud de la gente. O sea, que se vayan. No sirven ni para administrar un kiosquito. ¿No alcanza con la renuncia de un ministro? No, para nada. Tienen que renunciar todos. Vamos a ir con la señora acá. Señora, ¿por qué este 27F? ¿Cuál es la consigna y cuál es el reclamo? Que se vayan. Que se vayan porque lo que están haciendo es un desastre. Económicamente, abuso de poderes, los jubilados somos un desastre. 600 pesos nos van a dar. ¿Qué vergüenza es esa? Y como gracia nos van a dar 1.200 pesos, como un bono que lo están pensando. Bueno, nos vamos ahora a Rosario, mientras escuchamos la queja de la gente de Mar del Plata, hablando con Darío Paravechino. Está Jero Mura en el Monumento a la Bandera. Jero. Jero.